Música Es un nuevo mercado campesino, ya con gran experiencia, con una mayor organización En donde participan delegaciones de más de 23 municipios y en donde en un sector central damos el espacio para la agroindustria Los amigos que producen arroz, los que generan y procesan la leche y así sucesivamente Pero además pudimos entregar hoy unas ayudas a varios sectores como el de la apicultura, como el calzado, como la moda, etc. En donde nuestro objetivo en el plan de desarrollo no es solamente el que produce alimentos, no es solamente el campesino como tal Sino esto está enfocado a todo el que produce bienes o servicios o alimentos Es decir, nuestro acompañamiento está también hacia la moda, hacia el calzado, hacia la carga, hacia la productividad en todos sus aspectos Y poco a poco vamos generando recursos que permiten que estos sectores tengan una ayuda, un acompañamiento Y empiecen a impulsarse y a salir adelante Claro que sí, nosotros estamos ya preparando la compra de 1.200 millones de pesos en abonos y fertilizantes Estamos también preparando proyectos con recursos que ya tenemos en regalías para renovación de cafetales Para el tema del apoyo hacia el cacao, hacia la palma, hacia la ganadería, hacia las especies menores Bueno, en síntesis, hemos tenido en cuenta todos los sectores porque nuestro plan de desarrollo está enfocado precisamente a ellos Aquí desde el mercado campesino, como ustedes pueden ver, la familia norte-santandreana Especialmente aquí del área metropolitana, desde muy temprano, desde anoche Anoche era a las 1 de la mañana y todavía hay gente acá comprando Hoy desde antes de las 5 de la mañana ya están acá comprando mercado campesino muy barato, muy económico y de excelente calidad Productos acabados de salir del campo y ya están aquí en la capital del departamento Un saludo especial a este importante canal que siempre acompaña el desarrollo de los nortes santandreanos Bueno, hoy tenemos casi 120 productores de 23 municipios del departamento De verdad que es muy grato para nosotros cada vez la vinculación de nuevos campesinos, de la agroindustria Próximamente grandes productores de huevos en un programa que viene liderando nuestro gobernador Que es 400 mil gallinas ponedoras para el departamento Y próximamente serán ellos acá vendedores de este gran mercado campesino Bueno, al empresario y a cada una de las personas Aquí lo importante es que ellos logren también pues comprarle al campesino Que volver al campesino y romper intermediarios Y que ellos le puedan vender a ustedes a muy bajo precio Para que ustedes sean los que le distribuyan al detalle Queremos invitar a hacer esas grandes alianzas Y yo creo que poco a poco lo vamos a lograr El señor gobernador acaba de aprobar importantes inversiones para los cafeteros Más de 1200 millones de pesos para el sector cafetero Para los ganaderos ha aprobado también 1100 millones de pesos Para el sector cacautero también el señor gobernador acaba de aprobar inversión Para la agroindustria los caucifolios en el tema del proceso de la agroindustria Lo mismo, nuestro gobernador invirtiendo también en diferentes líneas productivas En el tema del calzado, apoyando la empresa del pequeño productor de calzado Acá hoy le daremos unas importantes entregas a los productores Exactamente a la cooperativa multiactiva de calzado y afines como Mecaya Donde se le entregará un aporte cercano a 30 millones de pesos Lo mismo que a la corporación Corpo Incal Donde le estaremos haciendo a la corporación industrial de calzado y similares Un aporte cercano a los 40 millones de pesos para que sigan promocionando Hoy el calzado de Norte de Santander es realmente posesionado en los mercados nacionales Y eso es lo que estamos haciendo con ellos, que lleven sus productos a los mercados nacionales Que nos acostumbremos a comprar productos del Norte de Santander Agradecer al Canal Telenorte que ha sido un amigo del desarrollo y de la productividad del Norte de Santander Y como dice nuestro gobernador, que le compremos a la producción de Norte de Santander Arrozulia, leche la mejor, en cárnicos come carnes, café tol, café galavís A lo que se produce, porque ellos son los que le compran a nuestros productores No, la verdad que muy contento, mire, nos vemos que cada día el mercado cafecino surge, crece Que hay mayor participación de los diferentes municipios, entonces eso es muy importante La verdad que hay que felicitar al Secretario de Desarrollo Económico, al doctor Leonardo Rodríguez Que le ha puesto el pecho a estos eventos Y nosotros como Hacienda Apartamental, como miembro de un gabinete Haciendo también presencia y haciendo mercaditos Pero muy contentos porque vemos, repito, que ha aumentado el número de municipios de participación Y esto es lo importante Y ojalá a Dios también en la venta le vaya muy bien Hoy en día que tenemos una frontera abierta, yo sé que hoy muchos hermanos venezolanos van a venir acá A mirar en qué pueden llevar para su canasta familiar Y la verdad que hay que reconocer que día a día ha mejorado estos eventos Y esa es la idea, que tengamos más participación, que vengan más municipios Pero que en todo caso que a ellos les vaya muy bien Que tenemos tiempo, tenemos toda la mañana Hay carne fresquita, hay verduras, yo compré un cultico de naranjas y carnecita y verduras Hay de todo, hay de todo acá en el mercado campesino Entonces que aprovechemos, que aprovechemos y vengamos y hagamos el mercadito esta semana Y cada vez que hay un mercado campesino, que vengan y aprovechen Antes de todo comprar calidad y economía Que es lo que queremos ofrecerle Y con eso le damos la mano al hermano campesino Al hermano que está allá todos los días, desde las 4 o 5 de la mañana Charapiando, metiéndole la mano a la tierra y cultivando productos Y productos norte santandereanos, que es lo más importante Por eso hay que incentivar, la verdad que muy contento Y yo creo que hoy va a ser un día lleno de éxito para estos empresarios del campo Que tienen acá sus casetas vendiendo sus productos ¡Gracias! ¡Gracias!